Amigos, amigas, un nuevo colaborador, nuevo colaborador, se incorpora al Night Show, se trata de una persona que ofrece su ayuda a todo aquel que la necesite. Él es Don Defensor, lo conoceréis algunos, un aplauso para él. Claro, Don Defensor. Vale, ya está bien. Un ojito, mucho ojito, porque es bastante retorcido en su defensa de la gente, ¿verdad? Así es, buenas noches, amigos. Yo estoy aquí para defender a las personas, para que el frío acero de la justicia penetre en la dura coraza de la mentira, en la granítica armadura de la estafa. Pero para ello es menester que este acero sea sostenido por un poderoso brazo ejecutor. Y es aquí que os traigo mi brazo y, si gustáis, mi cuerpo entero, si os place. Vale, atento siempre para recibir vuestras quejas y presto para repartir justicia. Bájame la música, súbemela. Dame paso a una llamada. Hola, buenas noches. Hola, Don, buenas noches. Qué piquito tienes. Sin tontería, ¿qué quieres? Bueno, mira, te cuento mi problema. Resulta que un individuo me ha vendido un reloj. Me viene el otro día y me dice, te vendo un reloj. Pero pasa que este reloj solo tiene una manecilla y marca siempre para el mismo sitio. ¿A dónde? Al norte. Y me ha clavado mil euros. Vale. Dice que es un rolé. ¿Yo puedo reclamar o no? Buñado, digo. Mira, lo que te ha vendido este tipo es una brújula. Me cago en la punta. Vale, o sea, ¿tienes pan bimbo? Sí, creo que me queda la rebanada del final y de adelante. Pues coges estas dos rebanadas, las juntas con mantequilla, metes el reloj brújula entre las dos. Como si fuera un sándwich. Exacto. Y vas al individuo y se lo haces tragar entero. Ah, vale. Muy bien. Si ves que le cuesta, porque el bolo alimenticio a veces tiene cierta resistencia, entra en el esófago, le empujas la... ¿Con agua? No, con la punta de la bota. Ah. Vale. Qué grande, don. Qué gracia. Oye, ¿es bimbo o vale pan rico o vale...? No, no improvises. Bueno. Haz lo que te he dicho, ¿vale? Vale, adiós, don. Adiós. Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, don. Hola, ¿qué tal? A ver si me puedes ayudar, que estoy bastante harto, ¿vale? Venga, cuéntamelo. En mi trabajo sufro el acoso de un gorrón que me pide todos los días tabaco. ¿Vale? Y varias veces al día. No compra nunca el tío tabaco. Siempre me está pidiendo a mí el tabaco y él no compra tabaco. Pues no lo hace. Eso es un problema que afecta a millones de personas de todo el mundo, que son víctimas de la inmoralidad de unos gorrones que no tienen entrañas. Vale. Voy, escucha, don. Te estoy escuchando. Hoy estoy haciendo... Te estoy escuchando, ¿vale? Escucha más. O sea, no me lo digas varias veces que me voy a acabar. Venga. Escucha, escucha. Estoy haciendo el turno de noche en la oficina, ¿vale? Me imagino. Y me ha tocado con él. Bien. Entonces, ¿sabes dónde estoy yo ahora? ¿Dónde? Escondido detrás de la fotocopiadora. No, no, no. Para que no me veas. No, no, escúchame bien esconderse. No hace más que alargar el problema. Lo eternizarás. Quiero que me escuche atentamente y hagas exactamente lo que yo te diga, ¿vale? A ver. Levanta la tapa de la fotocopiadora. Estás ahí, ¿no? Vale. Pones un cigarro en la bandeja, ¿de acuerdo? Le llamas y le dices que ahí tienes un cigarro. Cuando lo vayas a coger, le cierras la tapa en la punta mano, ¿vale? Y varias veces. Hasta que oigas crack, ¿me oyes? Hasta que oigas crack. Pero una cosa que... Y te sientan encima, ¿vale? Pero es que le pillaré la mano. ¿Ese es el tema? ¿Ese es el tema? Cuando tú ya lo tengas atrapado, entonces vas y me llamas. Espera, ahí viene... ¡Miguel! 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 Mira que es que te he dejado aquí un cigarrillo. ¡Hombre! ¡Ya era hora! Yo lo tengo ya atrapado con la fotocopadora. ¿Ahora qué? Sí, ¿lo tienes? Sí, lo tengo atrapado ya. Lo tienes. Vale, ahora ten mucho ojo porque es posible que para ablandarte el corazón te diga cosas como por favor, suéltame, no lo haré más, me haces daño. Suéltame, no lo haré más, me haces daño, joder. Es verdad, me está ablandando el corazón el tío. Pues ha subido sordos, ¿vale? Quiero que le haga una fotocopia de su mano rota, ¿vale? Y le dices, la próxima vez que me pidas tabaco, la fotocopia será de tu cráneo reventado a martillazo, ¿vale? Vale, espera, captado. Óyeme, Miguel. ¿Qué? La próxima vez que me pidas la mano... Empieza otra vez. Espera, ¿cómo era, don? A ver. La próxima vez que me pidas tabaco... Tabaco, vale, sí. La foto... Espera, escucha. Miguel. ¿Qué? La próxima vez que tú a mí me pidas el tabaco... ¿Cómo era, joder? Es que no, es muy largo. A ver, escúchame. Es muy largo. La próxima vez que... Ya, da igual. ¿Qué? La próxima vez que qué... Que me pidas tabaco, la fotocopia será de tu cráneo reventado martillazo. No es tan... Es que no me se queda a mí tan largo. No me se queda. Se lo digo a luego, ¿vale? Vale. Gracias, don. Ha sido like a hero para mí. No, 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 no. Un giro, un giro, amigos. Son aquellos que se levantan cada mañana temprano y hacen lo que tienen que hacer. Eso, un giro. ¿Vale? Eso, un giro. Se está fumando un cigarro con la otra mano el tío. Adiós, amigo. Buenas noches. Y ahora lo voy a pedir amablemente al técnico que me ponga... Cuando yo te diga... Cuando yo te diga no antes, ¿vale? Si me lo pones antes, iré a tu casa, te mataré a ti, mataré a tu familia, mataré a tu perro y quemaré tu hogar. ¿Me has entendido? O sea, cuando yo diga, acabamos la sección y metes lo que tengas que meter, pero no antes. ¿Vale? Dale.